Bueno, primero disculpen la disgresión de haber pedido cantar el himno, pero pasé dos años y medio en esta casa y la verdad es que cada vez que se abre el recinto hay que cantar el himno. Quiero contarles primero que hace 18 años ya que trabajo con conciencia en varios programas. Y probablemente este en el que están participando y ustedes sea el más lindo de todos por varias razones. La primera porque les enseña de geopolítica, les enseña a partir de ese rol que hace cada uno de ustedes representando intereses de naciones diversas, cuál es la realidad del mundo más allá de nuestra realidad local. Y cuáles son los intereses en los que el mundo disputa permanentemente más allá de lo que nos pasa todos los días. En segundo lugar, por el federalismo. Es muy lindo ver que, en este caso a esta casa, al Congreso, pero lo hemos hecho en un montón de lugares. Vienen chicos, no tan chicos ya, de diferentes provincias de la Argentina, de diferentes escuelas, de diferentes realidades. Y a partir del programa conviven, debaten, comparten, pero sobre todas las cosas tienen la oportunidad de socializar y de saber qué está pasando con el otro y de aprender. En tercer lugar, porque cumplimos 40 años de democracia. Ustedes no habían nacido todavía, son nativos en democracia, cuando la Argentina recuperaba la democracia. Y que de alguna manera estén sentados acá. Hoy, participando de un programa, ojalá que dentro de algunos años, representando al pueblo argentino, a alguno de ustedes, de alguna manera nos permite seguir construyendo conciencia cívica. No quiero dejar de plantearles a partir del aprendizaje que vivimos en un mundo súper desafiante. En un mundo en el que la disputa por la seguridad alimentaria, la disputa por la seguridad energética, la disputa por el conocimiento y la tecnología asociada al conocimiento, y la disputa por la energía van a marcar los próximos 20 años de nuestras vidas, de la de cada uno de nosotros. Y de alguna manera decirles que aprovechen el aprendizaje en geopolítica para también prepararse a ver cuáles son las oportunidades que ustedes, como emprendedores, como docentes, como empresarios, como profesionales, o simplemente como trabajadores, van a tener que enfrentar en los próximos años. En segundo lugar, ustedes son nativos digitales, pero somos convivientes de la revolución de la tecnología y del conocimiento. Todos ustedes, de alguna manera, viven con más naturalidad los cambios que el mundo está viviendo, que van a modificar el mundo del trabajo. La robótica, la programación, la necesidad de saber matemáticas e idiomas, nos obligan, y sé que lo estuvieron charlando, a encarar cambios en el sistema educativo. La escuela, tal como está, ya no alcanza, porque no tiene un puente de salida laboral, porque no prepara en programación, en robótica, no prepara en matemática para la programación, y no construye el salto hacia una universidad más asociada al impacto que van a tener la tecnología y la inteligencia artificial en el mundo del trabajo que viene. Y creo que la ventaja es que todos ustedes están absolutamente preparados porque convivieron, porque nacieron y convivieron con esa revolución que estamos viviendo, y tienen preparadas sus cabezas para encarar los desafíos que vienen, para el tiempo que viene, no muy lejos, muy cerca. Hace muy poquito me encontraba en una fábrica de autos, con un chico de 20 años y con un laburante de casi 60. Uno me contaba cómo limaba las bujías, y el otro me contaba cómo incorporaba la electrónica a las cajas de cambio de las camionetas Ford. Y acá puedo dar la marca total, no es hacer propaganda. Y de alguna manera, ese cambio que vivió ese joven fue muy cortito. Ese cambio que vivió ese señor que hace 40 años trabaja en la misma empresa, requirió de muchos aprendizajes, con lo cual el otro gran desafío que vamos a tener que afrontar es el de la capacitación permanente. Termina la escuela, viene la universidad, termina la universidad y vamos a tener que seguir aprendiendo como tenemos que aprender como sociedad todos los días. Y en tercer lugar, me parece sumamente importante pedirles que de alguna manera en su participación exijan que los cambios de normas, los cambios de funcionamiento del Estado, los cambios de funcionamiento en el sistema democrático sean la agenda de hoy para facilitarles la vida mañana. Yo no quiero más que felicitar, como lo hago siempre a conciencia, me enorgullece el programa, a la edad de ustedes tuve la oportunidad y la suerte de poder participar en algo muy parecido, después de poder viajar por haber participado en varios de esos programas y de haber aprendido mucho y de haberme empezado a preparar. Y ustedes tienen la responsabilidad del mañana de la Argentina. Así como sentimos orgullo cuando cantamos nuestro himno, así como sentimos pasión cuando vemos nuestra bandera alrededor de la selección, de alguna manera también tenemos que sentir orgullo y pasión por aquellas cosas que tenemos los argentinos que nos sirven para enfrentar el mundo que viene. El talento de cada uno de ustedes y de sus compañeros de colegio tiene un nombre que se llama Capital Humano. Y Argentina es uno de los países más valorados. Que el sistema educativo se consolide como herramienta de formación de Capital Humano hace más rica a nuestra patria. Hay países muy chiquitos sin energía como tenemos nosotros, sin minerales como tenemos nosotros, sin la capacidad de producir agroalimentos como tenemos nosotros, sin la capacidad de poder desarrollar grandes procesos industriales como tenemos nosotros que se hicieron muy ricos y le pudieron dar bienestar a su pueblo en base a la educación. Porque en definitiva el único remedio que cura de verdad la pobreza de los pueblos es la educación. Por eso los felicito por estar acá, los felicito por participar del programa, felicito a Conciencia como lo hago cada año y sobre todo le agradezco a la Presidenta de la Cámara. Muchas veces este recinto se abre para cosas trascendentes. Creo que esta es una cosa trascendente porque es a 40 años de democracia que aquellos que nos siguen, que nuestras futuras generaciones consoliden sus valores democráticos y la defensa de la educación como mecanismo de crecimiento de nuestro país. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.